Aritu nace en el momento más duro del confinamiento. Ahí se plantea hacer un grupo de apoyo mutuo y es muy importante lo del apellido mutuo. Un poco para hacer frente a la cuesta arriba que se les viene a los de abajo y se nos viene a los de abajo. ¡May l'Esta! ¡May l'Esta! ¡May l'Esta! ¡May l'Esta! ¡No! 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 A partir de la cera, les cernes son героines, les légumes, les dupes, etc. Plus, elles étaient les kinds de jeunes qui sont malades. Il s'agit de plus en plus de ces 2 ans. Es un colectivo que apoya a la gente desfavorecida, a los emigrantes, a las personas que no tienen capacidad de entender ni siquiera el idioma, nos apoyan en todo momento. A veces es más común verse dentro de una cadena de problemas que afrontados de manera individual pueden ser muy graves y de ahí la importancia del apoyo mutuo. El otro área de trabajo es el sindicato de vivienda que ha hecho asesoramiento, acompañamiento y mediación en decenas de casos con los desahucios que eso ha podido evitar. Ospatu nahi genuelako, aritualkarlaguntza sarea, bi urte perdita subezaren kontra borrokatzen eta norrizko helikagaietarako eta etxe bizitzarako sarbi de unibertsala aldarrikatzen dara matzala. Altyazı M.K. Altyazı M.K.